¿Vale? Imaginaos que tenemos este sistema. Tenemos una placa infinita, otra placa infinita y un aislante con un arro. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen que estos dos están conectados con una pila de potencial V. Ya digo, estos son conductores, planos infinitos y esto es un aislante infinito también en la dirección vertical y horizontal. El infinito va hacia arriba y hacia dentro del papel. Esto es como un ladrillo también, pero infinito hacia abajo y también hacia dentro y hacia afuera. Nos dicen que estos dos están inicialmente descargados y nos preguntan apartado A, el campo en todo el espacio. Apartado B, la carga inducida en cada cara de los conductores. Y apartado C, si llegamos a este punto O, el origen, como si ponemos aquí nuestro origen de coordenada, esto es X y esto es Y. Y a esta placa le llamamos placa A y placa B. Pues la diferencia potencial entre la placa A y el centro de ese aislante. Esos son nuestros tres apartados. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Vamos a hacer primero un plan y luego ya atacamos. Me están pidiendo el campo en el espacio. Yo, como sabéis, campo tenemos el 1, 2, 3 para cualquier cosa y para sistemas con simetría plana, esférica o cilíndrica tenemos Gauss. En este caso tenemos placas infinitas, así que yo voy a aplicar Gauss para calcular este campo. ¿Vale? Como tenemos simetría plana, yo lo que hago es dividir esto en regiones. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Tenemos 5 regiones diferentes. ¿Vale? También sabemos que como el problema tiene simetría plana, la región 1 es equivalente a la región 5. Es decir, se ve el mismo campo en un lado que en el otro. ¿Vale? Como estas están descargadas y esta tiene carga neta positiva, ¿vale? Esta Rho es positiva. La carga neta del sistema es positiva. La carga neta del sistema es positiva. Por tanto, podemos concluir que el campo aquí fuera, vamos a llamarle campo 1, y aquí que va a ser el mismo, también vamos a llamarle campo 1, sale del sistema. ¿Vale? Porque recordad que las líneas de campo siempre van de las positivas a las negativas y si no hay negativas, o de las positivas al infinito. Pero aquí a la izquierda, como ya no hay nada, pues van a hacer el infinito. ¿Vale? Bien. Segunda cosa importante antes de empezar a hacer cosas es darse cuenta de que hay una pila. ¿Vale? Y cuando hay una batería, cuando tenemos una fuerza electromotriz, tenemos dos ecuaciones. Una que viene de la diferencia de potencial y otra que viene de la conservación de carga. Entonces, mi consejo siempre es, cuando veáis una pila, empezar siempre por las ecuaciones derivadas de la pila. ¿Vale? Y una vez que ya tenga el campo exterior, una vez que tenga el campo exterior y esas ecuaciones, cuento ecuaciones incógnitas. ¿Vale? Y entonces me pongo a hacer gaussianas como un poseso. Pero hasta este momento no las hago. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a empezar por los campos y como me piden también las densidades de carga, voy a llamar a esto 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Vamos a contarlas. Bueno, pues tenemos el campo fuera, que le hemos llamado SU1, el campo en la región 2, el campo en la región 3, el campo en la región 4. Y ahora tengo sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4. ¿De acuerdo? Bien. Os recuerdo que conservación de carga y conservación de sigma no es lo mismo en general. En el caso de placas planas sí. ¿Vale? Pero en general, en este caso se cumple que Q1 es sigma 1 por S. ¿Vale? Pero si tuviésemos cilindros, ¿vale? Pues aquí ya no se cumple que la sigma se conserva. Lo que se conserva siempre es la carga. ¿Vale? Bueno, lo que iba. Tenemos ocho ecuaciones. Así que, pero no son incógnitas. Así que vamos a empezar a plantear ecuaciones. La primera ecuación siempre nos la va a dar esa gaussiana que decimos que nos conviene siempre usar. Y es una que atrapa todo el sistema y que nos permite calcular cuánto vale el campo en la región exterior. ¿Vale? Así que esta va a ser mi primera ecuación. Luego tenemos dos ecuaciones más que provienen de la pila. Así que nos faltan cinco ecuaciones. ¿De acuerdo? Y aquí podemos hacer dos cosas. Podemos pensarlas ya y simplemente ir resolviendo o podemos hacerlo sobre la marcha. Yo me las voy a ir pensando. Fijaos que una vez que hemos aplicado esta gaussiana 1. Esta de aquí la vamos a llamar gaussiana 1. ¿Vale? Si yo cojo esta gaussiana, que podemos llamar gaussiana 2. Yo voy a relacionar esta sigma con el campo que ya conozco. Así que esta gaussiana es muy buena. ¿Vale? Más cosas. Yo puedo coger, por ejemplo, esta gaussiana. ¿Por qué? Porque es muy cómoda. En los laterales el campo es cero, por tanto en el flujo, en la parte lateral tampoco. Así que esto me va a dar una ecuación que me relaciona sigma 2 con sigma 3. Así que esta también es bastante buena. ¿De acuerdo? Luego voy a coger aquí otra gaussiana. Por ejemplo así. ¿Vale? Que me permita relacionar el campo dentro de este aislante con el campo fuera. Pero esta es peligrosa porque, fijaos, esta valdría si yo me olvido de todo lo demás. Cuando digo me olvido de todo lo demás, me olvido de que en realidad aquí también tengo otros campos. ¿Vale? Así que una de dos. Si tengo mucha intuición, os daréis cuenta de que una vez que he hecho todo esto, como tengo la conservación de carga y las gaussianas, el campo que sale de aquí también va hacia allá. ¿Vale? Problema. Que no está claro que el campo en un lado sea igual que en el otro. Así que esta gaussiana es bastante desaconsejable. ¿Cuál es mejor entonces? Bueno, pues la mejor entonces, fijaos que os va a parecer rara. Yo digo que esto da igual, ¿eh? Simplemente porque si cogéis buenas gaussianas podéis calcular menos. Para mí la mejor es esta. Así me cabe. ¿Vale? Es una gaussiana que empieza en el mundo exterior, atraviesa todos estos conductores que están descargados y acaba justo donde me interesa. ¿De acuerdo? Vamos, por cierto, no he dicho cuánto vale esto. Ni esto. Así que vamos a darle cotas. De aquí a aquí le vamos a llamar, ¿vale? A todo D. Y así es más fácil. Esto es D. Y este espesor de aquí también vale D. Pues ya lo tenemos. Gaussiana 1 es la de fuera, gaussiana 2, gaussiana 3 es esta, gaussiana 4 es esta, ¿vale? Y con eso tenemos 4 gaussianas más 2 ecuaciones, todavía nos va a faltar alguna más, ¿vale? Pero vamos a arrancar. Empezamos por la gaussiana 1. Como esta es la que atrapa a todo el mundo, a ver si consigo tenerlo a la vista, pues entonces tendremos dos veces el campo fuera por el área de la tapa, igual a la carga neta en el interior, partido por épsilon 0. Como estos están descargados, aunque los haya conectado, su carga neta es 0, ¿vale? Es decir, yo voy a tener aquí sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4 por el área de la tapa, pero como digo, como estaban descargados, todo esto vale 0. Y el único que me aporta carga es el aislante, ¿vale? ¿Y cuánta carga encierro dentro del aislante? Pues esto es área de la base por altura. Y esto partido por épsilon sub 0. Moraleja, el campo fuera será igual a rho por D partido por 2 épsilon. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. Segunda ecuación, ya la he usado, por la pila, sabemos dos cosas. Que la carga de la primera placa más la carga de la segunda placa es igual a 0. Tercera ecuación, diferencia potencial. Voy a pintar aquí el campo. Fijaos que como este está con el polo positivo y este el negativo, aquí dentro voy a pintar el campo así. Este va a ser mi campo 2. Como no hay nada en medio, el campo es constante, pues tenemos diferencia entre la placa izquierda y la placa derecha. O sea, simplemente el campo en esa región por la distancia. Esta ecuación me dice que esto es igual al voltaje de la pila. Así que ya tengo tres ecuaciones. Seguimos. Vamos con la gaussiana 2. Os recuerdo, la gaussiana 2 es esta chiquitita de aquí. Aquí dentro no hay campo porque es el interior de un conductor y hemos dicho que la parte sólida de un conductor, el campo es 0. Y aquí fuera tiene un campo externo. Así que esta gaussiana es muy sencillita. Tendremos el campo 1 que ya lo hemos calculado por el área de la tapa, igual a la carga interior, que solo atrapa sigma 1 por A partido por epsilon sub 0. Así que aquí despejamos sigma 1 como epsilon sub 0 por E1 y con esta información de aquí nos queda rho por D partido por 2. Veréis que es una gaussiana muy buena. Vamos con la gaussiana 3, que es esta que he puesto aquí en fucsia. Bueno, pues fijaos de nuevo, la gaussiana 3 es un chollo porque las dos tapas están dentro de la parte sólida, luego el campo es 0. Así que no hay flujo, por lo tanto tenemos 0 igual a la carga interior, que es sigma 1, perdón, sigma 2 más sigma 3 por el área de la tapa partido por epsilon sub 0. Por tanto, sigma 2 es igual a menos sigma 3. ¿De acuerdo? Bien, voy a coger otra gaussiana que se me acaba de ocurrir ahora. Es que nos faltaban dos antes cuando he hecho el recuento, que es esta. Voy a pintarla así rellena para que la veáis bien. Esta tiene una tapa dentro de este conductor y la otra justo en el hueco que hemos llamado región 2. ¿Por qué me gusta esa? Porque fijaos que ya conocemos el campo en 2. Vamos a despejarlo. El campo en 2 es simplemente V partido por D. Así que si cojo esa gaussiana 4, tendremos flujo lateral, E2 por área de la tapa. Carga en el interior, sigma 2 partido por epsilon sub 0 por área de la tapa. Despejamos y nos queda sigma 2 sería igual a V epsilon sub 0 partido por D. Y automáticamente de esta ecuación tendremos sigma 3 igual a menos V epsilon sub 0 partido por D. Y ahora con la conservación de carga ya podemos despejar sigma, porque tenemos todas las demás. Tendremos sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4 igual a 0. Por tanto, sigma 4 igual a menos sigma 1, que lo hemos calculado aquí. Así que menos Rho por D partido por 2. Menos sigma 2, que la tenemos aquí. Menos V epsilon sub 0 partido por D. Menos sigma 3, que es menos menos V epsilon sub 0 partido por D. Estas dos se cancelan y me queda sigma 4 es menos Rho por D partido por 4. Así que ya hemos respondido sin querer al apartado B. Hemos calculado todas las sigmas. Aún nos quedan calcular los campos. Vamos a coger esta gaussiana que había elegido yo antes. Esta gandota que vamos a llamarla G5. Y ahora fijaos, vamos a hacerlo muy rápido. En este lado conocemos el flujo. La carga en el interior es 0, porque todas las sigmas suman 0. Así que lo único que me va a quedar aquí es el campo en la región 4, que es el que quiero calcular, en función de X. Y solo tengo que ver cuál es esa carga encerrada en el interior. Así que vamos allá. Gaussiana 5, tendremos flujo en la tapa izquierda. E sub 1 por área de la tapa. Flujo en la tapa derecha. E sub 4 por área de la tapa. Carga en el interior. Lo voy a poner en explícito. Sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4, que hemos dicho que vale 0. Más Rho por todo el volumen atrapado. Lo voy a poner aquí en naranja. El volumen atrapado es esto de aquí. Y fijaos que mide. D medios hasta aquí y luego le sumo un poquito X. Así que esto será Rho por área de la tapa. Por D medios más X. Y todo esto partido por Epsilon sub 0. El área de la tapa, como siempre, se tiene que cancelar. Y lo que nos queda es E sub 4. Sería igual a menos E sub 1. Y E sub 1 valía. Lo tenemos aquí. Rho D partido por Epsilon sub 0. 2 Epsilon sub 0. Más esta cantidad de aquí. Que es Rho por D partido por 2 Epsilon sub 0. Más Rho por X partido por Epsilon sub 0. Así que esto se simplifica. Y lo que nos queda es que el campo en la región 4 es simplemente Rho por X partido por Epsilon sub 0. Vamos con la diferencia potencial VA menos V0. Vamos a llevarnos a hacer el dibujo más abajo otra vez. VA menos V0 es menos la integral de 0 A de E por diferencial de L. Y ahora como en este caso tenemos simetría plana. Pues hay que tener cuidado porque este diferencial de L tiene que apuntar de 0 A. Así que en este caso fijaos que es diferencial de X por menos Y. Y vamos allá. Separamos esta integral en trocitos. Fijaos que vamos a tener primero... ¿Cómo llego desde 0 hasta A? Pues primero tengo que llegar hasta este borde. Así que será desde 0 hasta menos D medios del campo en esta región. Que lo acabamos de calcular. Es este de aquí. Es Rho por X partido por Epsilon sub 0. Diferencial de X. Ahora una vez que hemos llegado aquí. Yo integraría de menos D medios hasta este punto. Que es menos D medios menos D. El campo en esta región. Que por cierto no lo hemos calculado. Que es E sub 3 por diferencial de X. Ahora una vez que hemos llegado aquí. Integraría de aquí para allá. Pero eso vale V sub 0 directamente. ¿De acuerdo? Porque aquí precisamente teníamos la pila. Luego esa integral no tenemos por qué hacerla. Y ya está. Hacemos las integrales. Esto os va a quedar una parábola. Os lo dejo como ejercicio. Esto lo tenéis que calcular. Porque tenéis que sacar esto primero. Y ya está. El problema ha resuelto. Así que como digo os lo dejo como ejercicio. Pero bueno veis que tenéis todos los ingredientes sobre la mesa.